Darles una buena noticia también, aunque no tiene que ver directamente con la información epidemiológica, pero sí tiene que ver con Jujuy, con nuestro futuro. Ya la planta Cauchari en el día de hoy ha entregado 243 megavatios de los 300 a Camesa. Empezamos el viernes con 50, ayer 100, 100 y pico. Hoy ya llegamos a 243, yo creo que mañana ya vamos a llegar a 300 megavatios, así que la planta está funcionando muy bien y ya le estamos vendiendo energía al sistema y ya hay energía jujeña, renovable, solar, que está por todas las líneas en todo el territorio nacional.